Hola a todos de nuevo. En este segundo vídeo del módulo 1 vamos a explicar cómo añadir etiquetas y archivos al curso que hemos creado en el aula virtual. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la página del aula virtual de nuestro centro y a continuación pinchar sobre acceder para identificarnos con nuestro usuario y nuestra contraseña. Le damos a acceder e ingresamos dentro del aula virtual. Una vez dentro tenemos que dirigirnos al curso sobre el que queremos trabajar y pinchamos sobre él. Al entrar en la categoría de actualización de ferramentas tecnológicas para docentes tendremos a la vista el curso que hemos creado en el vídeo anterior. Pinchamos sobre él. A continuación presionamos en activar edición. Como podéis ver, en el momento de activar la edición la apariencia del curso cambia sensiblemente. Nos aparecen una serie de iconos al lado de cada uno de los temas y aparecen también en la etiqueta añade una actividad o un recurso. Es en este botón donde tenemos que pinchar para desplegar el siguiente menú. Buscamos el recurso etiqueta. En primer lugar aparecen las actividades y abajo de todo aparecen los recursos. Aquí tenemos la etiqueta, pinchamos sobre ella y nos aparece una descripción de en qué consiste. De cada uno de los recursos y actividades, cuando los seleccionemos siempre nos va a aparecer una descripción en la parte derecha. A continuación le damos a agregar. Como veis, se nos abre una ventana de configuración de la etiqueta en la que básicamente lo que tenemos es un editor de texto. Bastante sencillo, similar al Word, en el que podemos escribir la etiqueta que vamos a utilizar para organizar los contenidos y las actividades que van a aparecer en cada uno de los temas de nuestro curso. De hecho, vamos a hacer dos etiquetas para cada uno de los temas. En la primera la vamos a denominar contenidos. Podemos darle el formato que nosotros queramos y cambiar, si queremos también, el color de la fuente, podemos incluir imágenes, vídeos, etc. Una vez que hemos terminado de configurarlo, le damos a guardar cambios y regresar al curso. Y ya nos aparece la etiqueta que acabamos de crear. Ahora vamos a crear la segunda etiqueta. El proceso es exactamente el mismo. Añade una actividad o un recurso. Pinchamos en etiqueta. Agregar. Y nuevamente configuramos la siguiente etiqueta. En esta ocasión será de actividades. Y la vamos a distinguir de la anterior por el color. Le damos a guardar cambios y regresar al curso. Y ahí las tenemos. Los veis en el primer tema. Contenidos y actividades. Si desactivamos la edición, podemos ver cómo quedaría y cómo lo verían los alumnos. Para no tener que estar repitiendo el proceso cada vez que tenemos que hacer una etiqueta, hay un truco muy sencillo. En la parte derecha de cada una de las etiquetas que vamos creando, tenéis un botón denominado Editar. Si lo presionáis, veréis que se despliega un menú y una de las opciones es la de Duplicar. Presionáis sobre ella y a continuación lo que sucede es que nos va a aparecer la etiqueta duplicada. Ahí la tenéis. Lo único que tendríamos que hacer es pinchar sobre la X que está a su lado y sin soltar el botón lo arrastramos al tema que a nosotros nos interese y lo soltamos. Repetiremos el mismo proceso con la etiqueta de actividades y la arrastraremos nuevamente al tema número 2. Lo mismo debemos hacer para el tema número 3. Una vez terminado el proceso con los tres temas, debería quedaros de esta manera que aparece aquí. Vamos a desactivar la edición para que veáis cómo queda. Y ahí lo tenéis. Los tres temas con sus etiquetas correspondientes. Vamos ahora con la segunda parte de este vídeo. ¿Cómo hacemos para introducir un archivo en nuestro curso del aula virtual? Activamos la edición. Y a continuación volvemos a pinchar en Añade una actividad o un recurso. Nos vamos a la parte inferior del desplegable, en Recursos, y pinchamos sobre Archivo. Agregar. Se nos abre la ventana de configuración de este archivo y lo primero que tenemos que hacer es cubrir los campos que aparecen con un asterisco en rojo. En primer lugar, ponerle el nombre, el que vosotros prefiráis. Y la descripción es un campo obligatorio. Si no queréis que aparezca ninguna descripción, simplemente podéis poner un punto y ya está. Si queréis que aparezca descripción y decir en qué consiste ese archivo, lo ponéis en el cuadro de texto y tenéis la opción de que en la pantalla del tema, en la pantalla de inicio, aparezca esa descripción, clicando sobre Muestra la descripción en la página del curso. Lo activamos. El siguiente paso es incorporar el archivo. Lo podemos hacer de dos maneras. Bien arrastrando el archivo y soltándolo en esta caja que tenéis aquí, o bien pinchando sobre este botón de Agregar el archivo. Aquí, por defecto, se nos pondrá Subir un archivo y pinchamos sobre Examinar, de manera que se nos abrirá una ventana de búsqueda para ver dónde tenemos el archivo que queremos incorporar. Entonces, podemos incorporar ese archivo. Puede ser un archivo de PDF, pero también puede ser un Word, una imagen, un PowerPoint, el tipo que vosotros queráis. Una vez que se ha cargado, os aparecerá en el cuadro, en la caja donde lo hemos incorporado, con el título que le hemos dado. Bien, por último, tenemos que configurar la apariencia. Pinchamos sobre el botón Apariencia y, en Mostrar, tenemos varias opciones. Automático, Incrustar, Forzar Descarga, Abrir y En Ventana Emergente. Los dos más recomendables son, bien Forzar Descarga, bien En Ventana Emergente. Os explico en qué consiste. Si seleccionamos Forzar Descarga, en el momento en que el alumno pinche sobre el enlace de ese archivo, automáticamente se le descargará en el ordenador. Mientras que, si seleccionamos En Ventana Emergente, cuando pinche sobre el archivo, este se abrirá en una nueva ventana, de manera que, cuando termine de trabajar con él, no tiene más que cerrar la ventana y seguirá estando en el curso del aula virtual. Este es el procedimiento que yo utilizo con más frecuencia, puesto que, si quiere guardar el archivo, lo único que tiene que hacer es guardarlo desde la ventana en el que se ha abierto. Finalmente, le damos a Guardar Cambios y Regresar al curso. Aquí tenemos el archivo que acabamos de subir, con la descripción, puesto que hemos activado que se vea la descripción del archivo en la página, y ahora lo único que nos falta es situar el archivo en el apartado que a nosotros nos interesa. Haremos exactamente igual que hicimos con las etiquetas. Pinchamos en la X y, sin soltar el botón, lo soltamos allí donde a nosotros nos interese. Si desactivamos la edición, podremos ver cómo queda nuestro curso y esta es la misma vista que tendrían los alumnos cuando entrasen en el mismo. Ahí tenéis el archivo de prueba.